muy buenas a todos amigos cómo estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de las sofás parte 2 bueno aquí estamos con navi vamos camino de intentar ayudar o rescatar o por lo menos conocer el paradero de owen hemos oído un tiroteo y aquí tengo dos direcciones pero parece que esto está es un callejón como cerrado bueno continuamos la serie en el punto en el que nos quedamos una vez más chicos agradeceros a todos que estáis siguiendo la serie ya sabéis cómo pasa en todas las series que son de videojuegos mucha gente empieza a verla y después bajan considerablemente las visitas entonces a todos aquellos que todavía estáis acompañándome en esta grandísima historia pues mandar un saludo y hoy voy a dedicarse al capitulillo de hoy bueno en realidad se puede decir que prácticamente os dedico toda la serie pero bueno vale esto está tranquilo no vale aquí no hay nada a ver va a ver algo interesante por aquí eso vale perfecto suplementos que no viene muy bien para la mejora de habilidades cómo vamos 20 y necesito hay 30 y hay 50 y la otra ni siquiera la de bloqueo necesita un manual que todavía no habrá encontrado digo yo vale vale no hay nada más por aquí no no porque está ahí cerrado han puesto una mesa bueno deciros que lo que llevamos jugados por ahora que serán unas 18 horas más o menos estoy grabando cada capítulo bueno a una hora más o menos duración no 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 pero por algún sitio eso podrá entrar seguro a ver ahí ahí va ha chillado un no sé si un infectado o qué ha sido a ver bueno tengo un machete de aquí dentro ha podido ser que ha sonado muy cerca venga un poquito de alcohol ha sonado muy cerca de ahí dentro seguro a ver no que raro tío venga coge el trapo ese mira restos por aquí vamos coge 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 vale pues eso lo que os decía que de las 18 más o menos son las que llevaré grabadas a mi juego me está gustando mucho eh tiene muchas críticas algunos dicen que no le gusta la historia otros que no le gusta lo que le pasó a Joel bueno en fin yo voy a esperar a terminarlo para emitir mi valoración aquí va a haber infectados segurísimo si chasqueador ¿no? vale no sé si habrá sido a ver vale están ahí dentro está esto abierto a ver espérate a ver si podemos divisar algo si chasqueador voy a ver si le puedo disparar en las piernas si lo que pasa es que disparar un chasqueador en los pies no se yo soy buena idea vamos a hacer ruido venga tira la botella ahí es que ni siquiera sé es más de uno ¿no? ni siquiera sé si con el rifle le voy a hacer algo disparándole a las piernas bueno un tiro me puedo permitir a ver no sé ni siquiera si les tira a mí que no debería darle eh debería poder darle debería poder darle vamos a ver a ver ahí debería poder darle todo la cabucha perfecto es que no sé cuántos hay uno ¿solo es uno? venga para adentro fuera ¿solo es uno? vale eso es quedan millones jajaja solo quedan millones si señor a ver a ver nada por aquí mira trapo y la botella que había tirado antes recuperada eeeeh ¿eh? ¿eh? ¿que hay más por ahí? ¿que hay más por ahí? ahí dentro de esa hacienda yo creo que hay infectados ¿eh? bueno hay que hacer un salto de todas formas vale no entonces los ruidos que he oído antes mmm que raro que raro que raro a ver este una nota vamos a que ir mi profeta bueno ahí pone un texto que está tachado vale disculpa mi indulgencia pero no tengo mucho tiempo rezo por poder llegar hasta la puerta de la mártir y entregarte esto por favor cuida de mi criatura haz que sea feliz protégelo muchos han muerto desde que los lobos rompieron la tregua rezo para que mi familia viva para ver los frutos de nuestro sacrificio el mundo no está en equilibrio pero yo he hecho todo lo que estaba en mi mano me has guiado en la tormenta ahora debo descansar que el tránsito sea apacible guíame a casa bueno para mantener a tu familia salvo no te unas a un culto a la muerte aquí no hay nada más a ver hay algo aquí no hay nada ¿no? venga coge la nota a ver vamos a ver bo este nombre me suena lo he visto antes en alguna otra nota siento no haber podido estar a tu lado cuando volviste el sitio debería ser debía de ser un auténtico caos alguien ha alertado a Fedra sobre nuestra operación de racionamiento seguro que ha sido jiao menuda rata he conseguido esconder alguna de nuestras cosas pero creo que a nuestros colegas no les va a hacer gracia que desaparezca su cargamento he guardado algunos suministros en la caja fuerte la combinación es 6 8 9 6 8 9 reúnete conmigo en el otro escondite es hora de pensar una estrategia de salida ten cuidado 6 8 9 6 8 9 ahora habrá que buscar la caja fuerte claro a ver no se oye nada vale eso es reliquia de los sabios no se me suena de algo ese huevo eh déjate caer venga como es posible que no te he detectado antes y ahora si eso vale no te he detectado antes y ahora apareces ahí de la nada jaja vale 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 mira traigo por ahí Yo lo que busco es una caja fuerte Imagino que allí habrá algo ¿Una escopeta? Servirá Escopeta de dos cañones Vamos, vamos a tirar con la escopetilla Venga A ver Vale Perfecto Pues aquí tampoco hay caja fuerte ¿Dónde cogen esta la caja fuerte? Yo si esperaba encontrarla aquí, sinceramente ¿Dónde? Ah Aquí cae más cuidado Esto está hecho un desastre ¿Y la caja fuerte no aparece por ningún lado? Qué raro, tío A ver Digo, lo mismo está escondido aquí detrás de algún Una caja o algo No, no, no Aquí no está la caja fuerte ¿Dónde cojones estará la caja fuerte? Tío Y es que no hay más habitaciones ni hay nada O sea que No Pues venga, vámonos A lo mejor la vemos un poco más adelante Vale A lo mejor Aquí ya entré ¿Me habré dejado por aquí a lo mejor sin querer la caja fuerte? No creo, no Y aquí en el mar este tampoco A ver si es que está por aquí y no la he visto No No, eso es una nevera Qué extraño, tío No está la caja fuerte por aquí, tío Voy a revisar, a ver Que no me cuesta nada Un momentito Busco una caja fuerte A ver ¿Dónde puede haber una caja fuerte por aquí? Nada No, no Aquí no está la caja fuerte, tío A ver La panadería A ver si es que está aquí Mírala Sabía yo que la caja fuerte por algún lado estaba Ahora, ahora vamos Vamos a coger cositas 6, 8, 9 6, 8, 9 Vamos a ver Eh... 68 68 6, 8, 9 96 Y... 86 86 8, 9 6 8, 9 Ahí Eso es Sí Vale Cositas interesantes Mire Genial, tío Guerrero urbanos Entramiento en combate cuerpo a cuerpo Para civiles Vale Perfecto Nueva rama de mejoras corta distancia Vale Vale Vamos a echar un vistazo Hemos debloqueado un manual nuevo A ver Impulso Después de matar un enemigo con un golpe Y durante un periodo breve Tu siguiente ataque cuerpo a cuerpo Será también con un golpe Mmm... Venga Vamos a coger esta A mi mente Entonces Todavía faltan manuales Por desbloquear Sí Tástica de campo Manuales de entrenamiento Vale A ver Por aquí hay algo Que me ha gustado Trapo Vamos a fabricar un botiquín Eso Y me llevo el trapo Perfecto Bueno Pues nada Por aquí Todo está Chavales Continuemos Continuemos A ver A ver Nada No se puede coger nada de estos De estos vehículos Nada pues Es como una zona Sí La puerta de los mártires Ya no hay trigo Seguís volviendo aquí No habíamos limpiado este sitio A ver que Cuidado Madre mía ¿Eso qué es? Un documento A ver ¿Qué pone? Mi profeta Bueno Y viene una frase tachada Quizá esté pidiendo lo imposible Pero debo hacerlo Bendice a los lobos Con tu sabiduría Tu conocimiento Y tu amor Para que puedan al fin Renunciar a su egoísmo Y deponer las armas Ojalá traigas paz a este mundo ¿Ya está? ¿Queréis la paz? Fácil Quedaos en vuestra isla Bueno Ahora he hecho un vistazo por ahí A ver Otra nota Mi profeta Bendice a tus hijos Con prosperidad y fortaleza Para que podamos erradicar La corrupción de este mundo Y empezar de nuevo Vale Eso es mucho pedir Otra nota Que no aportará nada Si veo que no aporta nada Ni la leo Me falta Nada Fuera No aporta nada Debo tener sexo Vale Ahí puedo pasar Si Por ahí puedo subir Y por ahí podría Dejar ahí arriba Vale Pero antes Voy a explorar Por aquí A ver si hay cosillas Mira Bien Una escalera que sube A esa parte de ahí Comunica aquí De momento Todo esto está cerrado Venga Sobe A ver A ver A ver Eh Tubería Cambiar No Lo que voy a hacerle Es una reparación Que le queda uno Si Que me dice A ver Ah Que ya tengo uno Vale Que no puedo hacer Otra reparación Vale Pues entonces En ese caso Me llamo a la tubería Eso es Cuchillo que se quede ahí El sol se pone A ver Vamos a mirar Por aquí Que seguro que hay algo interesante Mira Una palanca Vale No puedo cogerla de momento Bueno por aquí no he mirado Vamos a mirar A ver Que es esto Otra nota Cam Gracias por la nota Es un detalle Tengo muchas ganas de verte Mientras Aún sigo protegiendo A la profeta De los Scar No te lo había contado Pero durante el último turno Hablé con ella Le pregunté Por qué estaba haciendo esto Por qué no le pedí a la gente Que dejara las armas Empezó con las típicas Mierdas de los Scar Que si tenemos que volver a la naturaleza Y que si confiamos demasiado En las máquinas Pero luego dijo que ella No quería guerras Que el día del brote Fue una llamada de atención Pero que no todos Lo habíamos oído O algo así Justo cuando la cosa Estaba por interesante Va el puto Luis O Lewis O Luis Más bien Y me echó la bronca Por estar hablando con ella Pero en cuanto Empezó a gritarle Ella se limitó a sonreírle Incluso cuando la estaban Llevando a otra celda Y los otros guardias Le decían de todo Y la empujaban Ella seguía sonriendo Daba miedo Todos dicen que está loca Pero te digo Te digo una cosa Después de hablar con ella Entiendo lo que quiere decir No me malinterpretes Sus seguidores Son unos putos pirados Pero ella tiene algo Que te atrapa Dicen que quieren Trasladarla a un lugar Más seguro Nos vemos en casa Ten cuidado Salí Isaac Convertiste a una loca En mártir Vale Nada, nada, nada Vale Pues Abre puerta Ey ¿Qué ha pasado? La pasa que la puerta Sí Y esto es Genial Equipar Esto es para llevar más armas ¿No? Perfecto Fundo de alarma Larga Perfecto Eso es Muy bien Vale Explosivo Dice que voy a tope Voy a fabricar No entiendo Dice Rebotan Impactan 5 de 4 Mira Esta voy a fabricar Una No me deja fabricar Explosivos 3 de 4 Ah, que fabrica 2 Vale, vale Vale, vale Ya lo he pillado Es que fabrica 2 Por eso no me deja No puede fabricar Solo una ¿Hay algo más? Vale Una cuchilla Os tengo que tirar bombas En cuanto pueda A ver La palanca estaba aquí Sí No, la palanca ¿O qué es esto? Sí, palanca Una tubería 5 o 5 O el mismo tipo Venga, prefiero la palanca Vale A ver Espera un momento Antes de seguir Que tiene pinta De ir por ahí Voy a ver Si me he dejado Algo arriba Que creo que no Pero por si acaso Ahí hay otra nota De esas Pero Ni la voy a coger No me aporta ni nada Vamos a mirar Por aquí A ver Por ahí puedo dejarme caer Entonces tengo dos Direcciones Por ahí no puedo hacer nada Vale ¿Qué hago? Es que a ver Si me voy a dejar caer Y no voy a poder volver a subir Que tiene pinta De que no puedo volver a subir Vale Pues entonces voy por el otro lado Es que tiene pinta De que no puedo volver a subir Eso está cerrado Si me dejo caer Tengo que continuar Venga, salta Déjate caer Ese ruido Eso no es un ruido ¿No? Vale No, es que de hecho Es por allí Aquí no hay nada más Para coger Vale O sea que es por allí Vale Solo hay un Solo hay un camino A ver Nada por ahí Venga Continuamos Eh Cuidado Vale Vale He visto allí uno Vamos por aquí A ver Puedo liarme a tiros con todos La verdad Porque tengo además Bastante munición Pero vamos a ir más tranquilos Me vendría de muerte Un arco Mira Desde esta posición Por ejemplo Me puedo poner aquí A disparar con el rifle Los de José Cosa Los monumentos A sus excesos Que he desperdido Que ellos se buscaron A perdición Que su luz Nos guíe en la oscuridad Cuidado Es que hay de colegas No sé si voy a hacer algo Con el silenciador Pero bueno A ver Aquí abajo no hay nadie Vale A ver si la puedo Abatir a esa de Es que hay dos Cuidado No Mira Ya sé lo que voy a hacer Vamos a tirar una botellita Ahí al coche Eso es Solo ha venido una Vale Vamos a enterarme ahí También Esto si no contaba Yo con ello Cúbrete Eso es Tengo Vale Están ahí Están ahí Están abajo Tía Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Vale La he visto yendo Hacia ese edificio Vale Vale A ver A ver Como mínimo Quedan dos más Como mínimo Vale Vale Eso es Mira Hombre que lo cambio Abre bien los ojos No habrá ido muy lejos Mierda Uno, dos, tres, cuatro A ver A ver Puh Lo estoy con encima ¿Vale? Vale Se va para allá Allí hay otro Se va para allá Vale ¿Dónde están los otros? Que no los tengo localizados Vale Ah, por ahí Cuidado Vale Se ha ido para allá Vamos a tirar con pistola Yo ¿Vale? Sola 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 ¡Vamos! ¡Jabrón! ¡Vamos! ¡Jabrón! 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 ¡Quieta ahí! ¡Perfecto! Venga, sigamos tirando de munición de pistola. Ya llevo esto. No creo que quedan muchos más, ¿eh? ¡Uff! Ya llevo la blanca. Sé que no está muy lejos. Vale, alguno más ahí. ¿No dejáis algo de munición? Cuidado. ¿Quién lo ha visto o quién? Es que no lo tengo localizado, tío. ¿Dónde está, macho? El que me falta, que no lo tengo localizado. Vale. Cuidado. Debe ser algún tirador que está subido en algún sitio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no te veo condenado. Debe ser ruido para traerle. A ver. Está por aquí cerca, ¿que sí? Está ahí dentro. Está ahí dentro, seguramente. A ver, a ver, a ver. Sé que estás ahí. Vale, ya te tengo localizado. Ahí arriba estás. Mira, la escalera. Así despacio. Luego resisto todo. Primero despejar la zona de enemigos. Seca nada. ¿Me habré quedado sin munición de pistola? Ah, bueno, sí. Tú eres un cuerpo a cuerpo. Venga, pues cuerpo a cuerpo. Toma. Cuatro, cuatro. Ostras, tía. Perdón mío. Cuidado. Vale. Estás ahí dentro. ¿A dónde has ido? Creo que ya está. Habrá una forma de cruzar el edificio. Vale. Ahora registramos todo. Vale. Vamos a ver. A ver, ¿qué puedo gastar? Cuatro de cuatro. Tengo que gastar la granada. ¿Las granadas? Porque si no, no voy a poder coger el explosivo. Vale. Nada por aquí, ¿no? the munitions para rifle. Muy bien. Digo rifle, pero en realidad es un fusil, eh. Nada por aquí, ¿no? Vale Esto está todo explorado, ¿verdad? Sí, no me he dejado nada Vale A ver Si por arriba puedo subir A ver Espera, espera, espera Ya sé Tengo claro que hay que ir por ahí, ¿no? Vale Vamos a explorar todo el escenario Y bueno, se me dejó un montón de cosas Dejarme algo de munición de pistola y demás Pues no me importa Pero por ejemplo el tema de los puntos de mejora O los restos Eso sí Es que fijaos que escenario tan grande Aquí hay mucho que explorar, ¿eh? Mira Para empezar por aquí El piso bajo este Seguro que por aquí hay cosas No, este ya lo vi Vale No se me ha dejado algo No, mira Alcohol Eh Trapo Eso es Por aquí nada, nada, nada Ya, ya lo sé ¿De dónde tengo que ir? No sé si estoy probando Me va a buscar Suministros Cachondo Mira Mira Anda, mira Una maqueta Parece un castillo, ¿no? O algo así Esto ya aquí fue donde se lió el tiroteo Vale O sea que aquí Sí Céntrate Ya volverás a por ellos ¿Te gusta leer, Javi? O qué Vale Perfecto Venga, eso es Abasteciéndonos bien A ver si esto me deja en algo de emulicio No, un hacha O chambroso Nada por ahí Un martillo Pues eso dura cuatro No Bueno, pues esto no me ha dejado nada Por cierto Escopeta Vale Bueno, pues ahora sí puedo decir Que yo creo que tengo todo explorado Por aquí no sé si me puse a coger cosas antes No me suena Así que vamos a mirar Mira Vale Contenedor Voy a hacer una tontería Pero bueno Vamos a gastar el botiquín Para lo poquito que nos queda de vida Eso es Me llevo este Correcto Bueno, todavía en mis tiros Mira, dos disparos de pistola Que no tienen un solo tiro Y la botella Tranqui, tranqui Parece que tiene prisa Porque continúe Esto hay que jugarlo A su debido tiempo Hombre Cuchilla Pues mire Voy a ¿Sabes lo que me hace? Voy a reparar del todo el hacha Eso es Y ahora tenemos un super hacha Me llevo la cuchilla Vale Venga Ahora ya podemos continuar Creo que no me ha dejado nada Ojo el camino que estamos recorriendo Hasta Owen Hasta Owen Por cierto Este capítulo Lo voy a titular El camino hasta Owen Venga Cuidado Joder Ojalá Owen no viniera por aquí A ver Una mochila ¿Y qué es lo otro? ¿Y qué es lo otro? Me hace una escopeta Vale Coge trapo ¿Hay algo por aquí? ¿Enemigos? No Nada por aquí Nada por allá A ver A ver ¿Qué es esto? Y entré en un campamento de Scars Sí Y en este campamento Vamos a mejorar más 83 Vamos con Eric Mira 4x Añade una mira A la punta de objetivos lejanos Con mayor precisión Venga Mira 4x Ah, queda bonito, ¿no? A ver Ya lo ves Jeje Ya tengo francotirador Genial Sigamos mirando cositas por aquí A ver No dejéis todo tirado ¿Qué es esto? Cabel Cuando entré Cuando entre los Cuando entre los Cuando entre los serafitas Nace un niño Es como una hoja en blanco Todo potencial Has aprovechado tu potencial Muy por encima de mis expectativas Siento no haber estado En tu ceremonia de iniciación Recuerdo cuando mi propio padre Calmó el dolor de mis mejillas Con hojas de eucalipto Empapadas en agua de lluvia Con el tiempo Irás olvidando el dolor Sin embargo Los cortes seguirán ahí Para siempre Como recordatorio De la sabiduría De nuestro profeta Somos seres imperfectos Y por eso Nos mostramos imperfectos Ante sus ojos Que ella te guíe En la tormenta Todos los días de tu vida Que siempre encuentres Tu fuerza verdadera Estoy muy orgulloso de ti Tu padre Erra Muy bien A ver Hay nada A ver si me deja algo Por aquí Vamos a mirar No hay nada Por ahí No Tampoco Vale Lo viene Otra vez Maldita loca ¿Sabías lo que iniciabas? Eh Algo Está de ello Vale Bueno La noria cada vez Está más cerca Los ancianos aprobarán Un campamento Cerca de la puerta De la margen Joder Este sitio Es de seguir agachada Entonces Ayudamos A buscar a las prófugas Emily va a llevar A un grupo Al bosco Cuando anochezca Las encontrará Vale Vale Que la profeta Haga justicia Con esas apóstadas Que sirvan de ejemplo Vamos a escuchar A ver que dice Dos Nada más Tranquilita Tranquilita Vale Vale Estás ahí detrás He visto otra por la ventana Vale Vale Muy bien Vale Aquí Por lo menos No hay más Palanca Llevo un hacha Reforzado Solo hay una Una No hay más Hay más Vale Bueno Que me ha visto Tío Bueno Pues nada Ahí viniendo Están abajo Vale No hay más Mirad las ruedas Ahí fuera hay alguien ahí eso es y bien no ha sido nada solo ha sido eso emboscada emboscada dice le metí un bombazo vale no 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 a separarse venga a ver el machote hostia un godila de hecho están peleando con Abby no con cualquiera madre mía vale queda un aquí que ya viene venga infeliz me cago en... como quieres morir lobo donde está corre muévete corre échate eso tranqui mira que mal lo he hecho tío lo he hecho muy mal tío y estos cabrones te flanquean a ver vale vale ya había acabado con estos dos ¿no? aquí hay una lobo joder ¿de dónde ha salido ese tío? vale vale está abajo vale vamos a repetir la operación con el bombazo sé que está por aquí tranquilo tranqui tranqui va bien ¿qué pasa? toma venga no de aquí no de aquí no venía joder que no me flanquee toma bueno intento hay alguno más he visto por ahí unas piernas moviéndose por ahí viene a ver qué va a hacer nuestra amiga viene por ahí verás que le diría eso la voy a meter genial no tenía munición de aquí sola ya lo ves muy bien bueno vamos a limpiar la zona esto que es un bate como un bate de vapor con pinchos no me quedo con el otro que está reforzado y tal hace más daño munición para el rifle el ladrillo llévatelo no sé qué era eso parecía un donus vale vale pues yo creo que por aquí está todo ya ¿no? bueno hemos recuperado bastante munición sobre todo de pistola sube por aquí ah ¿no puedes subir? vaya porque si no puedo subir ah por ahí bueno que por aquí me suena que había cosas una botella me suena que había cosas por aquí sí vale vale a ver a ver abajo vamos a subir a lo de abajo antes de nada que cosa mira cinta trapo lleno mira ahora ya puedo hacer el silenciador por gastar por gastar trapo no por otra cosa porque luego seguramente no le dé ni uso dura dos o tres tiros el silenciador vamos con el rifle venga contenedor no sé si queda algo más por aquí la verdad es que te dan muchos suministros en el juego no ha habido ningún momento en el que te vamos por lo menos ya digo jugando en dificultad normal te quedes sin munición y sin recursos y sin nada vale tiene pinta de que es por ahí voy a mirar arriba a ver nada ahí se ve claramente no hay nada vale pues está todo ¿no? no me tiene bebidas por aquí aquí se abre algún cajón o algo nada ¿no? mira trapo mira aquí tenemos cuchilla vale pues venga vámonos la luz no guía tengo que llegar a la calle no sé no sé no sé con quién se lo está jugando ¿eh? adiós me arranca la oreja 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 ¡Owen! ¡Owen! Oye. Hola. ¿Todo va bien? Sí. ¿Es mal momento? No, no. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos órdenes? ¿Algo así? ¿Algo así? Vale, tenemos a control de ahí. Vamos. ¿Y si dejamos la charla de Isaac para luego? Owen. ¿Cuándo viniste por última vez? Echa un vistazo. Maravíllate. Qué bonito lo ha dejado, ¿eh? Lucía por todos los lados, ¿eh? Venga. ¡Ana, mira! Un pulpo es, ¿no? ¿Está Alice aquí? Fuera, con Mel. ¿A vosotros os va bien? ¿La vida en... pareja? Nos va muy bien, la verdad. Ella es bastante dulce. No es tan seca como yo. Bueno, bajo toda esa fachada, tienes tu corazón. Qué mala memoria. Select. Diva. Vale. A ver, ¿qué más hay por aquí? Parece... complicado. No lo toques. A ver... ¿Estás haciendo un experimento? Algo así. Hago un licor de primera. Se vuela y lo probarás. Qué suertuda. ¿Has aprendido tiro con arco o algo así? Algo así. Vale. Nada de por aquí. Venga. A ver, a ver, a ver. Nada... Esto me gusta. Mira, el arco. Eso lo explica todo. Ah, sí. Mel y yo tenemos una especie de competición. No creo que a ti te gustase. Es muy complicada. Veo por dónde vas. Y te funciona. ¿Qué hago ahora? Vale. ¿Ves las dianas? Sí. Da a las que puedas hasta que acabe el tiempo. Si venzo, pon mi nombre ahí arriba. Sí, claro. Vale. Tranquila. Una. Ahí. Ese ha fallado. Está más lejos. Ahí. Ahí. Joder. Ahí. ¿Se da alguna? ¿Se da alguna? Eres un capullo. Ya está, ¿no? La verdad es que estoy súper orgulloso. No sé si queda alguna más. Sí, pero ya hay para todas. A ver si es que hay alguna más para arriba. Ya le se da a todas, ¿no? Ah, la del tiburón. La madre que me... Lo has conseguido. El récord. Fácil. Aún me queda tiempo, ¿no? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Lo hice. ¡Ja! A la primera. ¿Te ha gustado? Sí. Genial. Lo haces bien todo. Cállate y pon mi nombre de una vez. ¿Lo haré? ¿Luego? ¿Te da miedo que Mel sepa que he estado aquí? No. Le da igual. Pues entonces, apúntame, Owen. De acuerdo. Tranquila. Vale. Pon mi nombre ahí arriba. Es una cosa más. Ven arriba. ¿Es el cadáver del capitán del barco? Porque lo vi la última vez. ¿No le has puesto un gorro de Papá Noel, no? ¿Qué? No. La verdad es que molaría. Ja, ja, ja. A ver. Tú primero. ¿Qué es todo esto? Qué alegre. Aún no lo has visto, Toto. Siéntate. Y fíjate en las vistas. Y prueba esto. Bueno. Buenas vistas. Ya. Lo que digas. Qué borde. ¿Quieres que mienta? Sí. Por supuesto. A ella le encantan las cosas de Navidad y... Es nuestro aniversario. Así que... Yo creo que es adorable. Y yo creo que estás de coña. No, ojalá... Alguien me hiciera un calcetín por amor. No te lo mereces. ¿Un calcetín? O alguien que me quiera. ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Yo? No entrenes esta noche. A ver, cuando salga la luna... Encontré al hermano de Joel. En un asentamiento en Wyoming. ¿Cómo lo sabes? Capturaron a unos luciérnajas que sirvieron con él. ¿No lo había dejado hace diez años? Sí. Y... ¿No ha pasado mucho tiempo? Es una pista. Y tengo que saber qué es. Vale, pero sabes que aunque esté allí... Aunque lo encuentres... Tal vez no sepa dónde está Joel, ¿no? ¿Los otros lo saben? Y están de acuerdo. Mel incluida. Vayamos la semana que viene. Isaac nunca dejará que salga tanta gente. Ya lo ha hecho. Mentira. No hay nadie por la justicia más que Isaac. Sabe lo que ha hecho Joel. Oye. Estamos en esto juntos, ¿verdad? Claro. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no.